¡Feliz semana, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4071 para este martes 16 de noviembre. Supervisan nuestros sorteos delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web para todos, siempre de forma segura. Atentos, Dorado Mañana, ganadores, 9630. Verifiquemos, 9630. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal, y recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. ¡Feliz día!